El presidente Nicolás Maduro... Incluso Chávez ordenó eso. El presidente Nicolás Maduro ha adelantado una política de paz y una serie de iniciativas, e incluso ha hecho el llamado público a bandas delictivas a que entreguen el armamento. Y José Vicente Rajel, hijo, ha hecho un excelente trabajo en ese sentido con bandas delictivas. Es un proceso, proceso complejo, que se está dando. Hay algunas bandas que han entregado el armamento, sin embargo, toda mi opinión particular, bueno, está la constitución. Yo soy del criterio que quien delinque debe ser procesado por los tribunales competentes. Quien delinque, quien hace uso indebido de armas de fuego debe ir a la cárcel, respetando el plan de paz. Ahora, eso no es un trabajo de una individualidad, es un trabajo del Estado. Pero esa orden ha sido dada a la Fuerza Armada, a las policías, encargadas de proteger a la ciudadanía. Claro, ahí es donde voy, ahí es donde voy. Esa no es una tarea de un diputado. Los diputados estamos encargados de legislar y del debate político que damos en la Asamblea Nacional, ejerce de liderazgo en la calle, en los frentes de batalla, de combate. Es una tarea de los organismos de inteligencia y de los organismos de seguridad de Estado. Y el presidente Nicolás Maduro ha dado esa tarea y lo ratificamos. Nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga. Sea uniformada, sea de civil. Ahora, estamos manejando algunas informaciones peligrosas, ojalá y no se concreten, que en las acciones del Estado Táchira y en algunas acciones del Estado Media y Zulia hay presencia de sectores paramilitares colombianos infiltrados en esas manifestaciones. Y tenemos información incluso, ojalá eso no se dé, tipo 2002, que pudiera ser que paramilitares se vistieran con insignias de la Fuerza Armada y con insignias policiales para cometer actos vandálicos. ¿No está aprobado? No, no está aprobado, se está procesando por inteligencia. Es allí donde el liderazgo responsable de los que estamos con el gobierno y con el presidente Nicolás Maduro y el liderazgo responsable de la oposición tenemos que estar allí. Yo estoy seguro que tú recuerdas que en las antiguas manifestaciones de la izquierda, cuando se salía de la universidad, se creaban brigadas de seguridad. Tú no puedes ir a una manifestación o tú no puedes ir a una protesta sin un mínimo de control sobre tu gente y después decir, ah, yo no sé nada, se infiltraron, yo no estaba ahí. No, no. O sea, o eres dirigente o no eres dirigente. En el caso de Tachia, por ejemplo, yo oía al ministro del Interior y muy duro contra los alcaldes, ¿no? El alcalde de San Cristóbal, el alcalde de Antonio, el alcalde de Ureña. Así es. Y casi que los implicaba. Y el propio Maduro los sentenció, estaba hablando y sentenciando, pues diciendo, van ahí presos, la celda que les pega es más fría. Eso puede ser una sentencia a priori, sin una investigación. Hay elementos que realmente permitan, de una vez anunciar de la cárcel a los alcaldes. Mira, este, Carlos, inteligencia tiene sus mecanismos de procesar, pero vuelvo otra vez al principio. Aquí hay una constitución. Nadie puede ser procesado si no hay elementos de juicio en el Código Penal y en la Constitución Nacional. Aquí hay un Estado de Derecho. El presidente Hugo Chávez nos enseñó y demostró cómo se respeta el Estado de Derecho. Nosotros lo vamos a seguir respetando. Ahora, hay una gran diferencia, Carlos. Cuando Leopoldo López se metió en el golpe de Estado en el año 2002, él liderizó cuando a Rodríguez Chacil lo sacaron a golpes de su casa a Tarek William y a Capriles Radonquia saltando la embajada. Ahorita, en esta oportunidad, el gobierno le brinda una tanqueta y le brinda un megáfono para dirigirse a su gente y está, bueno, detenido, pero con tus tres comidas diarias y con la mínima comodidad de un detenido. Claro, alguien me dirá ¿y vas a seguir con ese ritornelo de hace diez años? ¿Se consigue la comida diaria a tres? Creo que debe haberla. Estoy seguro. Cuando yo estuve en la Cuarta República me dan de comida una vez al día como si fuese un pastor alemán. En cambio, ahorita, se respetan los derechos humanos, se respeta la Constitución, se respeta el derecho a la protesta y nos enmarcamos en el plan de la patria. Una vez al día. Una dieta. Era una dieta forzada por la Cuarta República. Una dieta revolucionaria. ¿Tú estás diciendo sobre el diálogo? ¿Hasta dónde Bernal puede comprometer su palabra realmente para ir a un verdadero diálogo? Porque yo soy de los que creo que Venezuela, este tipo de conflictos tiene que pasar por un diálogo. Porque si no, tú no puedes ignorar una buena parte de la sociedad. Indiscutiblemente. ¿Cómo puedes ir tú a un diálogo si tú a la otra parte, como decía aquí a Beledo, le estás diciendo fascista, corazón fascista, no sé qué cosa, fascista, asesino? Hay que aclarar los términos. Sin duda que no podemos meter a toda la oposición en el mismo saco como hablamos en criollo, ¿no? Pero hay que decir la verdad y hay que ser, hay que mantener la palabra. La opinión de Bernal, la repito, dialogar con quien sea en función de los intereses del pueblo, pero sin chantaje. O sea, no van a pedir a un gobierno que acabe de ratificarse con más de un millón doscientos mil votos y un presidente de la República como Nicolás que ganó limpiamente que nosotros cedamos en el plan de la patria, que nosotros cedamos en la Constitución o que nosotros cedamos ante la violencia. ¿Y qué hace con el otro dos millones que están en contra de ese plan de la patria? Conversar, conversar, buscar caminos para el diálogo, integrarnos, lo ratificamos. Yo cargo, tú lo sabes, yo soy muy crítico a los errores que hemos cometido en el gobierno y ando con el giro de timón del 20 de octubre. ¿Qué significa el giro de timón? Bueno, evidentemente el presidente de la República, el presidente, comandante Hugo Chávez, se había dado cuenta ya desde hace mucho tiempo en varios documentos que había cosas que corregir en el proyecto político, había cosas que corregir en el Estado, había cosas que corregir en el gobierno. Nosotros asumimos la crítica, la autocrítica, y sabemos que no hemos sido suficientemente eficientes en algunos temas, combinado, por supuesto, en que hay una guerra económica, y además con un elemento evidente que hay sectores extranjeros detrás de este plan desestabilizador. Pero asumiendo nuestra crítica, nosotros somos el gobierno constitucional, fuimos, somos nosotros quienes tenemos la mayoría, y bueno, y aquí hay un presidente hasta el año 2019 o hasta el año 2016, si la oposición tiene la firma para un referendo revocatorio. Por ahora, bueno, llamemos a las indéritas, llamemos al sentido común, pueden protestar libremente en el marco de la constitución y conversemos lo que hay que conversar. Pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo para buscar gobernabilidad, paz, confianza y tranquilidad que es lo que necesitan todos los venezolanos y venezolanas. Yo oí a un analista de estos, que no se suban, analistas, y que a ustedes no les gusta o les gusta, pero yo los oigo a todos. Y él decía, en una universidad, decía, es el guión cubano buscar un enemigo externo para aplastar el interno. ¿Tú qué piensas de eso? No, mira, este, evidente que desde el Departamento de Estado hay sectores que apoyan. Entonces, hay una pugna entre Cuba y Estados Unidos. Cuba no tiene nada que ver con esto. Y el presidente Obama en estos días, bueno, se refería a nosotros y se refería también a Ucrania, como si fuesen dos o dos días. Se refería a Santos y se refería desde Chile. Más o menos parecido. Están tocando el tema venezolano. Mira, nosotros somos un gobierno autónomo y soberano y yo hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas a que nos unamos en función de defender los intereses nacionales. Los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos, dialogando, cediendo sin poner en vilo los principios. Pero no podemos permitir que por haber problemas internos y por haber problemas que resolver, venga cualquier potencia extranjera o cualquier país a pretender ser nuestro conductor. Nosotros somos libres y soberanos y ahí tenemos que estar unidos todos los venezolanos más allá de cualquier posición política. Ahora, la función del liderazgo en democracia y la ideología de la democracia es la tolerancia, el diálogo. Así. Y quienes están en el Estado, quienes conducen el Estado, Tienen que promoverlo. Tienen que promoverlo. Como lo ha hecho Nicolás. Tienen que promoverlo. Tienen que promoverlo, ¿no? Claro. Y buscar caminos. Así es. Es tanto así que el presidente Nicolás Maduro convocó al Consejo Federal de Gobierno y aunque algunos gobernadores no fueron, lo ha reconvocado. O sea, ¿qué quieren ustedes? Tres veces lo hemos llamado. La cuarta vez. Bueno, sencillamente, nosotros, ustedes no pueden pretender que entreguemos el gobierno que las mayorías nos han dado. Ustedes no pueden pretender que negociemos la legitimidad del gobierno porque tenemos la legalidad y la legitimidad. ¿Qué hay problema? Vamos a resolvernos, a resolver juntos. Pero, nos pueden pretender que pongamos en vilo el plan de la patria y la constitución. Estamos terminando el programa. Aquí dijo el padre virtuoso, un programa con Carlos Fernández y Laura Cruz, él decía unas cosas, decía que, yo pido al gobierno y a la fuerza armada que cesen la represión. Pero él también hacía unas consideraciones. Él decía, hay un descontento evidente, pero la consigna, Maduro vete ya, no cala en este momento porque Maduro es un presidente electo por la constitución, ¿no? Y eso lo vamos a defender con la constitución en la mano. ¿Tú crees que no hay represión en este momento? Mira, hay la disuasión del Estado a grupos que están violentamente, evidentemente, destruyendo la propiedad pública y atentando contra la tranquilidad de los demás. Entonces, el Estado no puede permitir que crezca la anarquía, que crezca la anarquía y se vuelva el país una Libia, una Siria. No lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Así que, señores de oposición, sin délices, sentido común, diálogo, paz, armonía. ¿Tú te sentarías con Abelero, con Capil? Yo lo haría. Si lo autoriza el presidente de la República, lo haría con todo el gusto y cedería en lo que haya que ceder siempre y cuando no sean los principios y siempre y cuando lo sea, ceder en el plan de la patria. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? No ver que mis hijos pequeños crees que hay un país en paz, en tranquilidad, en armonía y en potencia, como decía nuestra monja. Usted tiene la responsabilidad de que eso sea así también. Yo lo tengo, lo sumimos. Gracias, Javier Nal, en la próxima parte de conversar con Gabriel Arellano, consejero universitario.